hola hola de tu amigos somos aldo vega y rodrigo jara del blog del decorador y en este capítulo hablar sobre lo difícil que está tener el sueño de la casa propia hoy y para eso traes un invitado que viene a contar aquí su experiencia mira la verdad que yo de siempre quería tener una casa propia no has tenido casa propia bueno quiero dar un poco de contexto primero es que en el último tiempo desde el año 2019 nosotros tuvimos una tasa que era espectacular la tasa de que fija el banco central era 0,3 era nada era la más baja no sé si de la historia pero en muchos años y bueno yo lo tenía hace muy poco pero por eso me pareció muy interesante el tema y es porque el banco central define una tasa es con la tasa que el banco le presta a otros bancos privados ya es como el desde es el desde exacto entonces el desde el banco establece el de este ya y de ahí después los bancos privados pueden elegir a qué tasa le prestan las personas claro ya y cuando el banco central elige subir la tasa es porque lo que está haciendo son medidas para que la gente no se endeude para que no gaste para que no gaste y ahora claro que en el fondo la gente pueda comprar como con lo que tiene el contado si quieren pero que la gente no pida plata prestada eso implica esto no solamente aplica para los créditos hipotecarios no es para todos los sumos para las tarjetas de crédito para las tarjetas de casas comerciales aplica para todo lo que sea el crédito ese en el fondo esta tasa que define el banco nos pega a todos con todas las cosas que sean crédito nos vemos súper afectados ahora es altísima en comparación a lo que veníamos llevando o sea yo de mi vida de los veintitantos años que llevo en la vida nunca había escuchado el 7% es altísima es altísima porque hasta hasta hace poco la tasa la habían subido a 5 y hoy en día ya la tasa va en 7 yo también nunca había escuchado yo por ejemplo compré mi casa con un crédito muy caro y con tasa 5 y que era que era lo normal que había en ese año en ese yo compré en el 2010 pero ahora estamos en 7 o sea cada vez como que el banco dice como no gasten no gasten no gasten guarden guarden entonces eso hace que sea bien difícil comprarse una casa hoy en día y demás los precios están súper caros o sea en verdad igual los precios han empezado a bajar un poco yo igual he estado mirando siempre miro ya ha bajado un poco yo creo que de alguna forma como para poder que la gente que tiene el dinero de inmediato lo pueda comprar pero está súper caro igual en general todo en general las personas siempre piden un crédito o sea pagar ciento y tantos millones es lo más normal del mundo es como que hoy en día todo el mundo compra casa con crédito o sea muy poca gente la que puede comprarse al contado sí o sea hay personas que lo pueden hacer pero uno que cree que es terrenal no puede comprarse la casa una casa así como al contado son cientos y tantos millones que en verdad igual uno tiene que ahorrar demasiado demasiado tiempo para poder tener esa plata al contado entonces actualmente han bajado un poco los precios pero sigue siendo caro comprarlo tú me comentaste la semana pasada que igual era heavy el tema de que un economista decía bueno nunca va a haber el momento perfecto para poder comprarlo sí sí eso también me pareció interesante porque en la radio escuchaba un economista hablando del tema y decía en realidad decía cuando el momento de comprar decía es ahora ¿y por qué? porque decía si tú compras si tú compras no sé voy a esperar y en 10 años más que baje o 5 años más los precios que tú vas a pagar en ese entonces van a ser mucho más altos que lo que puedes pagar hoy en día claro entonces siempre vas a comprar más barato en el presente que en el futuro sí ahora igual de repente ahí estás como promociones como lo que está pasando ahora con la construcción en verdad los precios han bajado un poquitito no digo que han bajado mucho pero han bajado un poco pensando también que quieren reactivar ese área es una de las áreas donde mayor cantidad de puestos de trabajo existe entonces es súper importante el área de la construcción en comparación a otras áreas yo sé que hay otras áreas que son también son también importantes pero es una de las áreas que son súper o sea la construcción mueve el país entonces por eso también siempre hay como harto incentivo a tratar de que la construcción vaya para arriba y que porque genera mucho empleo genera mucho mucho dinero para la economía entonces es muy importante que se genere ahora sabes que yo creo que no ha no ha bajado tanto el precio de las propiedades nuevas primero las propiedades nuevas están pagando IVA si por ejemplo hoy en día están pagando mucho más caro pero sí yo creo que ha bajado un poco más el precio de las propiedades usadas porque hay mucho stock hay mucha hoy en día hay mucha vivienda departamentos casas que están disponibles en el mercado y que pasan mucho tiempo sin venderse entonces ahí es como cuando ya empiezan a decir como ya pues hay que bajarle el precio de hecho me ha pasado que he visto casas así que llevan igual llevan su tiempo como en el mercado anda no sé 6 meses 7 meses 8 meses y más pero porque también igual es complicado comprar una casa antigua o usada porque en general siempre tiene algún problemilla a no ser de que sea así como las joyitas que encontraste pero siempre hay que hacerle algún arreglo entonces en los arreglos uno igual se gasta un par de lucas sí o sea siempre hay que tener eso es un muy buen consejo siempre hay que tener presupuesto extra porque si tú compras con lo justo después no hay que tener para poder hacer ningún arreglo y las casas siempre hay que hacerle algo incluso cuando una casa nueva no necesariamente va a estar todo así como tal como tú lo necesitas a lo mejor va a estar funcional pero de ahí a que la decoración o las cosas que estén ahí te gusten como que es muy difícil como que siempre hay cosas que uno va a cambiar sí de hecho una de las cosas que yo siempre querido tener una casa como para poder remodelar la completa así tipo con ella churra pero me ha pasado que claro tú gastas hay una cantidad de lucas ahí pero después en remodelar la completa porque puede que la luz esté más o sea la parte eléctrica esté mala la parte del agua esté mala o quieras también ampliarla un poco más porque los espacios también pero muchas de estas casas tienen por ejemplo las cocinas muy pequeñas porque se le daban más importancia a otros espacios o los dormitores muy pequeños que también le siguen dando importancia a otros espacios entonces al final es como ya bueno yo voy a gastar esto pero necesito toda esta otra cantidad de dinero para poder comprarla o sea para poder arreglarla yo he escuchado personas como contratistas comentando de que toma más tiempo y es más caro hacer una remodelación que hacer una construcción de cero porque como te vas encontrando más cosas las cosas funcionan más lento porque ya tenés como que empezar a desmantelar lo que hay entonces no es lo mismo como que metí una cuadrilla de personas trabajando sino que tenés que meter como cuando son espacios más reducidos como que tenés que no cabe mucha gente sobre todo por ejemplo imagínate remodelando un baño pequeño algo así una pieza no sé en una pieza todo no puede meter más tampoco entonces en cambio cuando tú estés construyendo tú no podrías como ya yo quiero pero todo de cero no importa claro y puede entrar mucha más gente porque se puede planificar de otra manera nadie lo está usando además ahora igual hay que ser un poco también cauto o sea si se están diciendo que tienes que guardar dinero porque las tasas de interés está muy cara si tienes la opción de ahorrar ahorra porque este es el momento también de ahorrar o sea la tasa de interés es súper alta por lo tanto los fondos mutuos todas estas cosas suben de hecho tengo una amiga que trabaja en banco y fue como bueno ahora tienes que tratar de poner el ahorrar ahorrar o sea ahora toda la plata que tengáis métela a fondos de ahorro porque están dando más ahorro que lo que estaban dando antes porque porque la tasa también está alta claro entonces una cosa compensa con la otra la verdad este es necesitas ahorrar y no gastar hasta esperar que baja un poco más el el la tasa de interés si al final igual la tasa de interés lo que nos da es el valor es el valor final de la vivienda claro porque si compramos por ejemplo yo digo ya me voy a comprar una casa de cinco mil y tanto uef que es barato ahora para ti quizá pero pero ahora obviamente esto depende es que esto depende del presupuesto que tenga cada persona depende del presupuesto pero cinco mil y tanto es he visto de departamentos de un dormitorio cinco mil y tanto con estacionamiento obviamente pero igual a todo esto es barato yo lo encuentro carísimo pero es es como dentro del precio esto igual hablando también dentro de lo que es la burbuja inmobiliaria que hay en santiago porque los precios así se han elevado o sea en regiones puede encontrar una casa dos mil tres mil uef todavía pero dos mil uef ya es más difícil pero acá en santiago está muy caro yo he visto visto departamento tres mil uef pero son como estudios es un ambiente es un ambiente y que hay así como mira desde tres mil que barato y empezáis a ver y es como igual también depende de la ubicación donde estés buscando si buscas el estatus central o si necesitas también como para invertir pero claro si quieres invertir en este no es el momento porque si inviertes es que si inviertes al revés es que al revés es que te quería aclarar ese punto que también lo escuché bueno yo escucho harto la radio así pero me gusta mucho escuchar a marco silva con el comparibis que son muy divertidos y comentaban que pasaba también de que hoy en día lo que está pasando es que la toda la inflación que tenemos hace que nuestra plata cada vez valga menos sí entonces de repente resguardar tu patrimonio en uef también es una inversión a futuro entonces si tú por ejemplo inviertes hoy en día y a lo mejor esto esto en cinco años más esa plata va a valer más que si tú tuvieras esa plata invertida en pesos no así sí lo entiendo el problema es que por lo general los como las tasas están tan altas obviamente el no sé pues si vas a comprar algo que solamente inversión y tú quieres que eso se pague solo eso va a ser imposible porque finalmente los gastos de claro el crédito está más caro por lo tanto el arriendo va a ser mucho más barato de lo que tú vas a tener que gastar en el crédito entonces al final vas a tener que gastar quizá en el futuro te va a funcionar como tú dices o sea como tener una propiedad es bueno pero si lo quieres utilizar como para poder que se pague sola va a estar más difícil mira igual yo creo que porque también va a depender la cantidad de pie que des también hay que pensar en eso el pie y todo eso exacto y también y los años que lo compran pero si lo que pasa es que hay que pensar esto como una inversión a largo plazo pensar una inversión a 20 años 30 años por ejemplo o sea yo compré mi casa con una tasa 5.0 que es una tasa súper alta y que o sea súper alta lo que hemos tenido los últimos años donde la tasa era casi nada pero mi casa hoy en día yo yo de lo que pago de dividendo mi casa cuesta una casa como la mía se da riendo en el doble de lo que yo pago de dividendo o sea pero te digo pero es porque yo la compré hace 13 años pero porque tú estás viviendo ahí po exacto ya pero por ejemplo yo que no quería vivir ahí no sé me compré un departamento de un dormitorio claro ya de esto de esto que me alcance de un dormitorio y pago un dividendo no sé pues de 700 lucas porque es lo que quizá lo que me puedan dar claro es tu simulación y es como no voy a pagar esos dividendos de 700 lucas por un dormitorio claro entonces no lo puedo rendar a eso y después cuando ya es lo que era que era rentar o sea yo si estuviese viviendo diría ya bueno 700 lucas si yo tuviese la plata diría ya pero ya 700 lucas lo puedo pagar y lo voy a hacer pero voy a estar viviendo ahí y más adelante quizá yo lo pueda rentar al doble como bien dices tú pero en mi caso es como no yo no voy a pagar 700 lucas para que después pueda renderlo en 350 o 400 lucas claro y 300 lucas que al final lo voy a estar pagando pero lo que nos están deteniendo es que a lo mejor tú dices este departamento vale 700 lucas pero este departamento en 10 años más va a costar un millón y medio si no es que si lo entiendo si lo entiendo a mí lo que me preocupa es que yo voy a tener que gastar de mi bolsillo no sé si yo puedo gastar 400 lucas voy a tener que gastar 300 lucas más claro de mi bolsillo en algo que yo no estoy no estoy viviendo y que finalmente después voy a tener que refinanciar quizá para que puedan llegar como un costo que yo lo pueda arrendar puede ser que en 10 años más yo lo pueda arrendar en 700 lucas pero la web igual va a seguir subiendo por lo tanto después eso no van a ser 700 lucas van a ser 800 y tantas lucas pero a lo que a lo que voy yo es que como las propiedades van subiendo todo el tiempo igual aún así tú estás reguardando tu patrimonio si me cacháis no es malo tener una inversión al contrario ahora lo que yo creo que hay que buscar que no haya esa diferencia de que en el fondo tú lo arrendes que a tu pagues 700 y que tú usted voy a comprar una casa en Curicó es que yo creo que ahí va el punto ya tienes que buscar una propiedad que sea como hay que ser más estratégico en buscar porque a lo mejor tú decís sabes que acá a lo mejor yo estoy buscando un Ñuñua y yo no es que Ñuñua es súper caro siempre hay ciertas comunas que el metro cuadrado es carísimo pero no sé por ejemplo lo que pasaba en Santiago Centro que Santiago Centro yo me acuerdo muchos años yo trabajaba en inmobiliaria así como que conozco el mercado hace mucho tiempo oye tantos años que están cortando porque Aldo tiene 10 años más que yo si pero pero la nada no para qué no te voy a tirar che esta vez esta vez pero bueno yo me acuerdo que antes tú contabas y departamento en el centro 990 UF si 990 hoy en día imposible 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 en Santiago Centro de hecho Santiago Centro es una comunidad que subió mucho el valor metro cuadrado y hoy en día que ha pasado que se han ido expandiendo los polos hacia otros lados entonces por ejemplo se empezaron a generar como estos departamentos en no sé en Estadio Central en sectores como cercanos al metro Estadio Central como que finalmente agarró muy mala reputación por el tema de los guetos verticales pero también por ejemplo hay otras comunas como que son también como relativamente centrales que fue impresionante bueno están dentro del perímetro de Américos de Escucio exacto por ejemplo pasó con San Miguel que una comuna que también en un principio era barato y hoy en día comprar en San Miguel es como comprar en Ñuñor ya o sea que San Miguel igual es como es como extraño yo te viví en el Llano yo te viví en el Llano ya y siempre fue caro el Llano siempre fue caro sí pero más como hacia el Ovalle es donde termina San Miguel como caminando hacia como yendo hacia la cisterna en calle Los Valles para allá es más barato claro pero a lo que voy yo Rodri lo que estoy diciendo yo es como claro tú dijiste tú viví en San Miguel hace 10 años atrás pero hace 25 años atrás San Miguel era barato porque San Miguel era en casa y la gente pensaba que esto era lejos pero ¿qué pasó? que esto fue caro ahora claro cuando uno es joven uno dice ay pero 25 años es una amiga que son 25 años pero yo digo si te digo ¿sabes cuándo fueron 25 años? no, no, no no quiero saber no quiero saber en el 98 en el 98 no quiero saber ¿qué edad tenías tú en el 98? mira yo tenía como 4 o 5 años ridículo tú estabas bien crecesito para acordarte tenía como 5 años yo recuerda que yo nací con Cana Montana ok bueno a lo que voy yo es entonces como que hoy en día se han ido por ejemplo a Rosario otros lugares que son cercanos por ejemplo bueno en la Florinia Renca en Quinta Normà como una vez que tú ves como Uy esto es cerca del centro esto es como relativamente céntrico y se han ido como generando por ejemplo otra ojo que otro ejemplo Chicureo, ¿ya? Chicureo, Piedra Roja Antes yo me acuerdo que... O sea, Piedra Roja Yo tengo una conocida que compró una casa en Piedra Roja En esa época, como onda 3000 UF, que es más o menos de lo que compraste quizá tú, tu casa. Es que eso es lo impresionante 3000 UF, una casa en Piedra Roja Piedra Roja está en Chicureo, un lugar bien bonito con casas bien pitucas, hay una cancha preciosa con casas, con departamentos de sobre 55 millones o sea, 55.000 UF, algo así y hay casas que se compraron en 3000 UF Obviamente esas casas subieron en 3000 UF No, claro, todo subió y pasó que... Pero ellos fueron visionarios Es que a eso fue Rodri, con que a lo mejor uno dice sí, hoy en día está caro, pero cuando si tú lo estés pensando como en el largo plazo igual hay que aprovechar la oportunidad porque lo que hoy en día, tú decís como hoy en día esto es caro, pero a lo mejor tú decís hoy en día esto es caro, pero yo lo puedo pagar y tal vez esto en el futuro vaya a encontrar que oye, esto es barato que fue por ejemplo lo que pasó con estas casas que en Piedra Roja y que fue un barrio que después tiró muy para arriba y hoy en día hay unas casas que son impagables De lo pitucas Yo me acuerdo incluso que por ejemplo hay un sector en Chicureo que se llama La Reserva que hoy en día eran parcelas ya hoy en día hay a conseguir parcelas en Chicureo es súper difícil porque han ido haciendo puros condominios con terrenos más pequeños Incluso ahora se está como yendo a todo hacia más colina como yendo hacia la Virgencita de Santa Teresita como que va para allá y ahora hay N condominios y que también siguen siendo son más asequibles, sí, pero porque también está más lejos pero claro, como la conurbación esta unión de las ciudades hace que esto después va a ser como el centro al final igual va a ser que... Bueno, eso es lo que está pasando un poco de hecho yo, el fin de semana pasamos por Lonquén a mí me encanta el sector de Lonquén es muy bonito el fin de semana y todo pero en la semana el nivel de taco que hay Horrible Es como este Melipilla que mucha gente se compraba parcelas en Melipilla o casas en Melipilla y en la semana el taco es del terror del terror yo sé que es Melipilla El problema es que tienes un solo acceso entonces al final como que quedáis medio amarrados entonces claro, yo veía eso y yo me acordaba que bueno, mi señora tiene unos tíos que tienen una parcela grande en Lonquén una parcela de un hectárea y la cuestión es que cuando ellos compraron muchos años atrás esto era campo Lonquén era campo y hoy en día tú vas y está lleno de condominios lleno de colegios y lleno de autos siguiendo como hacia la casa de donde o sea, hacia el donde tiene mi mami porque mi mami es terrateniente terrateniente me da tanta risa a ella me imagino a tu mamá diciendo yo lo mismo de ustedes soy empresaria lo mismo de ustedes soy terrateniente de repente yo me imagino a tu mamá diciéndole eso a ustedes a tu hermano y a tu papá lo mismo de ustedes soy terrateniente bueno ella tiene un bueno, la familia en verdad tenía un cambio en Curicó pero yendo hacia como hacia la costa entonces para allá eran puros puras chacras o sea, la gente plantaba era muy campo campo, campo campo, campo campo, campo así campo, campo o sea si hablaban hasta cantar que no había lubeleustica no pero si yo cuando chico ya, ya me voy a confesar ya tengo 5 años menos que antes ya tú cuando chico yo cuando chico iba para allá y yo alcancé era muy chico sí pero alcancé a ver a estar con velitas porque no había luz no había luz mis hijos hicieron todo el tema para poder que llegara la luz a la casa y obviamente donde al callejón todos aceptaron ellos hicieron todas las gestiones para que llegara la lubeleustica pero fue heavy fue heavy porque no había nada pero y ahora 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 Rodrigo Mecías están haciendo departamento sí están haciendo departamento yo quedé para adentro mi mamá me contó y yo quedé así como pero cómo si mañana era campo habían viñas allá a mí es que eso me da me da un poco miedo porque yo como compré una parcela en el campo porque yo quería vivir en el campo pero como al nivel de como va creciendo la ciudad pero si San Bernardo San Bernardo era súper campo donde vivían Nos imagínate Nos Pedro vivía así como anda detrás de él había un potrero y ahora hay casa y departamento y departamento departamento en Buin verdad como que es impresionante como se ha ido ampliando la ciudad cada vez creciendo más hacia todos lados y van cambiando los lugares pues como que tú veis como oye esto aquí antes era era chacra y ahora está lleno de casa sí el problema es que no solo eso y de autos bueno cuéntalo tuyo yo he estado sufriendo mucho porque ahora ahora que me toca que mi hijo vuelve al colegio y ya está en primero básico entonces luego tengo que ir a dejar al colegio y nos vamos tornando con mi señora para ir a dejarlo para ir a buscarlo y la cosa es que los tacos que nos agarramos es impresionante como que yo digo como no puede ser ¿en dos cuadras cuánto te demora ahí? me demora veinte minutos en dos cuadras veinte minutos en dos cuadras veinte minutos por cuadra en la danisa agarró veinte minutos en una rotonda en una rotonda sí hoy día yo estuve a punto de agarrarme ese taco y como que dije no como que vi había como una cuadra para entrar a la rotonda y yo dije no así que como que me despié Waze me daba mano de proteja y yo me despié y me dije no como que tomo otro camino pero imagínate 20 minutos en una rotonda entonces pasa eso que a lo mejor tú decís como bueno que me pasa a mí como yo en mi calle yo decía oh este sector es súper tranquilo por acá nunca anda nadie ahora yo me agarro taco de verdad afuera de mi casa porque todo el mundo sale a esa hora para dejar a los niños en colegio todo el mundo tiene niños entonces todas las personas uno que vive en los suburbios todo el mundo tiene como la casa con niños el perro y el quincho bueno es que también igual depende la edad porque mucha gente que compró cuando compraste tú era era pareja jóvenes y toda la cosa después empiezan a tener hijos como la misma etapa de la vida claro la misma etapa de la vida de todos todos mis vecinos todos mis vecinos están criados igual que yo entonces al final se arman los niños entonces yo decía después ¿qué pasa si me pasa ahora en el futuro porque hoy en día no me pasa pero que después la parcela mi nueva casa se arme taco ahí porque no sé ¿cómo lo vas a hacer? porque al final igual yo sé que tú tenés ahorro pero si es que eventualmente tenés que pedir algún crédito o sea tú igual aprovechaste el tema del crédito con tu familia cuando compraron la parcela que fue así maravilloso eso fue súper bueno porque nosotros aprovechamos de comprar cuando las tasas estaban súper bajas en el momento en que nadie estaba gastando de hecho nosotros es muy divertido que nosotros fuimos a ver parcelas cuando estábamos en cuarentena pedíamos los permisos como yo compraba todo por internet el permiso semanal lo usaba para ver parcelas pero fue práctico porque pude aprovechar de conseguir el momento donaldo le está confesando cosas que no se pueden hacer mira había gente que iba a carretear yo estaba pensando en mi futuro había gente que carreteaba en el W sí claro yo decía pero ¿por qué te acuerdas de esas cosas? nadie te acuerda de eso yo sí ni persona me olvido no yo al final igual aprovechamos en ese momento porque bueno nosotros aprovechamos de comprar esta casa ah sí pues nosotros aprovechamos de comprar esta casa y también la compramos muy bien muy bien bueno igual esta casa era la mega oferta y fue como aprovechemos y también siguieron las condiciones de que nosotros podíamos hacerlo y todo pero incluso por ejemplo tú has visto que acá cerca hay una que venden que la venden mucho más cara y está antes que compráramos esta por lo menos tres años sí y está y todavía sigue vendiendo tiene letrer y ahora acá hay varios alrededor que están vendiendo están vendiendo muchísimo más caro que lo que compramos nosotros y yo creo que por eso que al final hay que aprovechar las oportunidades como que hay que saber tomar las oportunidades sí yo creo que si uno quiere invertir igual es parte de tener que aprovechar las oportunidades yo igual estoy esperando así como la oportunidad no voy a quedar así eternamente esperando todo pero quiero aprovechar la oportunidad igual amigo te tengo que te voy a dar una mala noticia si ya la sé no necesitas decírmelo yo soy cinco años más pero los amigos del podcast no saben así que los voy a contar para que sepan lo que pasa es que cuando uno cambia de folio cambia tu factor de riesgo y en ese sentido en particular a Rodrigo le pasa ahora que está en la quemada que tiene que comprar ahora no no estoy en la quemada me queda un par de años un par de años literalmente un par de años te quedan dos años para comprar antes de que yo te quedo un año y medio amigo no dos años no te quedo un año y medio si estamos en mar estamos fines de mar yo soy de noviembre al 12 de julio si cuando te quedo mira te salgo la vuelta ya no 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 estoy en varios Rodrigo te quedan 18 meses para comprar sabes lo que pasa es que si no después ya ya cuando uno pasa los 40 te suben mucho porque como que si tu edad vuelves a ser riesgoso porque tu periodo de trabajo te lo calculan hasta los 60 ahora los créditos se dan hasta los 85 pero las tasas yo voy a contar lo que me pasó con mi casa claro eso es lo que va pasando como sube tu factor de riesgo porque tú te podrías morir o te podría pasar cualquier cosa podrías dejar de trabajar podrías no sé como que hay más riesgo entonces podrías que tú pudieras no terminar de pagar tu crédito entonces por eso que te van castigando sobre todo porque no sé los créditos los toman a uno toma 20 años a 20, 25 años 30 años ya no están dando tanto a 30 años porque es muy riesgoso en general lo están dando entre 20 25 años 25 años como máximo y además que están pidiendo 20% de pie antes daban el 10 y antes daban cero con cero pie podías comprar bueno y ahí voy a aprovechar de contar el tema de mi casa que me pasó que me pasó que bueno una de las cosas que además que la perdí por el tema este de que me endeudé mucho ya sabes lo de Voldemort porque no lo pagaba realmente pero bueno pero lo de Voldemort entonces sin embargo igual por ejemplo yo podría haber arrendado mi casa pero mi casa estaba en Puente Alto Puente Salto siempre ahí en el corazón era bonita era grande qué sé yo pero era una casa que yo sabía que a pesar de que era bacán que era grande que era todo estaba en un buen lugar que no le iba a arrendar no le iba a poder arrendar al valor que yo pagaba el dividen ¿por qué? porque me salía muy caro o sea por ejemplo no sé era como el 20% más ¿por qué? porque yo mi casa cuando la compré la compré con mi mamá mi mamá me ayudó porque me faltaba un poquitito y fue como ya mi mamá se puso como como copropietaria ya yo era el titular ella era la copropietaria ya entonces pero me castigaron mucho por ella porque ella la edad que tenía la edad que tenía hacía que los seguros subieran demasiado o sea yo la mitad de mi crédito yo lo tenía que pagar en seguro la mitad del crédito yo lo había comprado como 25 años pero la mitad del crédito lo pagaba en seguro entonces yo era súper joven tenía 20 y tantos años en esa época entonces como que era mucho más fácil poder comprarla para mí yo hubiese pagado así de verdad un moco pero me faltaba un poquitito obviamente no podía hacer otra cosa que solamente gente que trabajara conmigo que tenía el nivel también de el nivel como crediticio que podíamos hacer para lo que es súper difícil pedir crédito en esa época era muy difícil ahora no sé qué tal será ahora están ahora pueden matrimoniar eso sí se pueden matrimoniar así que es más fácil pero antes de esa época no porque entonces claro a qué me recurría a mi mamá mi mamá trabajaba ganaba bien entonces fue como ya listo pero me castigaron muchísimo entonces entre devolvérsela al banco y tratar de salvarla tratar de salvarla fue como ya pues es que prefiero devolvérsela al banco porque nadie me va a pagar no tengo plata para poder pagar el dividendo o parte de él no sé era como la diferencia era como 200 lucas de lo que yo podía rentarlo a lo que yo estaba pagando además era mucha diferencia en esa época claro entonces era mucho entonces al final dije dejémosla dejémosla ir entonces es súper importante también el tema de la cantidad de años que uno tenga a los años que uno lo compra y obviamente también el tema de los seguros y los seguros hay seguros que no son que no son opcionales porque te dicen no son seguros opcionales pero si no tomas esos seguros de repente podéis perder la más fácil también que que como se llama que mejor pagarlo por ejemplo no sé los seguros que son obligatorios son el de de gravamen e invalidez dos tercios sí que es el de fallecimiento invalidez dos tercios no es así como que por ejemplo que que tú te accidentes y no puedes trabajar invalidez dos tercios tienen que declarar que tú ya no como que no puedes seguir trabajando en la vida por ejemplo no sé tendrías que tener como un accidente grave o algo como que efectivamente después te tienen que declarar que tú ya no puedes seguir trabajando y eso incluso implica una jubilación anticipada y todo y entonces no es como así como vamos a cortar un dedo para que no pagame el crédito no no tiene que quedar muy lesionado oye eso lo hacían los mineros los seguros los seguros igual te investigan o sea por ejemplo alguien que está muy desesperado que yo lo he escuchado que no sé por ser suicida se mata si tú te matas y el seguro te dice ah pero este caballero lo hizo intencionalmente no te cubre nada no te cubre nada exacto entonces tiene que ser como por causas naturales ciertas condiciones no es llegar y o sea un accidente igual puede ser si la gente quiere hacer un fraude al seguro igual es difícil porque hacen una investigación y todo al final es mucha plata de por medio y el seguro nunca pierde no al contrario es el mega negocio si bueno y el otro seguro el cual no es obligatorio pero yo se lo recomiendo muchísimo a todo el mundo es el de cesantía si yo ese no lo tuve porque se lo saqué porque como me subía muchísimo es que tú uno puede elegirlo puede opcional ese es opcional entonces me subía demasiado me subía como 100 lucas más 300 lucas más como ya no lo puedo no 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 lo voy a eliminar pero después cuando quedé sin trabajo porque la empresa donde yo trabajaba quebró y bueno yo en fin ese fue el inicio de toda la debacle porque también lo digo quedó sin trabajo no podía pagar no podía pagar nada claro era un dividendo muy caro y además que tampoco como no tenías seguro no tampoco no te cubría los dividendos no no me cubría los dividendos entonces al final quedé como pucha ya no puedo seguir haciendo nada más pero claro yo igual la pensé mal en ese momento dije no si total siempre voy a tener siempre voy a tener trabajo es que cuando uno es joven uno dice obvio yo a mí nunca me va a faltar yo siempre voy a estar bien Dios proveerá Dios proveerá claro pero siempre se debe pensar a futuro sobre todo tú o sea sobre todo cuando uno está más grande ya porque de repente no sé a lo mejor tú decías a los 20 obvio que a lo mejor ya encuentro otra pega o cualquier cosa ¿cierto? pero a lo mejor a los 60 o a los 50 y tanto como que cuesta más cambiar ese trabajo cuesta más que el cliente contrata la gente como que es más reticente entonces al final a los 40 y tanto ya es difícil ya es más complicado dependiendo también del rubro porque rubro que son más fáciles que otros pero hay rubros que a los 40 y tanto ya ni te pescan no es como y también por ejemplo cuando yo diría cuando la persona está más cerca de la edad de jubilación como así como que esta persona no sé es como que hay ciertas cosas que al final pueden hacer más difícil el trabajo entonces yo por eso recomiendo siempre tomar el este seguro de santidad porque al final te paga el dividendo yo por ejemplo estuve un tiempo yo en mi vida he estado tres meses no yo también yo también pero pero ese tiempo me cubrió me cubrió el seguro así que igual es práctico de hecho bueno yo pienso ahora digo en un momento cuando estábamos viendo el tema de la casa nueva y todo como pensaba en qué casa le está con esta casa y en un momento dije podría venderla como que me saco del tema y no no la venda pero después dije mira en realidad si mi casa se arrienda por el doble de lo que yo pago de crédito o sea yo puedo arrendarla y se va a pagar por año y además voy a tener una ganancia entonces y eso imagínate hoy en día porque al final mi crédito no ha subido tanto porque está en UEF pero la UEF se mantiene más o menos o sea la UEF varía se ha ido a la cresta pero no están así pero igual o sea a pesar de claro tu dividendo era bajo por lo tanto sigue estando en el mercado lo que pasa es que la UEF ha subido pero no ha subido el nivel de que ha subido la inflación y que ha subido todas las cosas entonces claro y gracias a eso hoy en día yo podría arrendarla en más plata de lo que me cuesta ahora las personas que tienen casa o que tienen departamento o que se yo que pueden arrendarlo ahora es el momento porque hay personas que no pueden comprar por lo tanto arrendan yo tengo miedo de que mi arrendatario me este arrendador o sea perdón mi arrendador me este porque están arrendando más caro de lo que tú pagas claro si es igual es igual un tema al final ahí cuando uno la persona lo ve como un negocio ahora puede ser que esta persona diga mira esta persona Rodrigo aquí me paga todos los meses no tengo problema me tiene la casa bonita me le hace arreglo claro entonces es como afilo mejor que se quede ahí y es un problema menos pero hay gente que se le afila a los colmillos y dice mira mira yo podría estar podría arrendarlo en no sé tanto más y dicen como pero amigo piensa yo la cuido yo la cuido la tengo preciosa claro es que me invierta al piso verdad porque tenía tenía piso flotante y la la persona anterior la había aplicado brillantado tiene una capa que cerda cerda de producto se lo saqué y está impecable y ahora yo con pura agüita con puro un pañito con un húmedo no más ni siquiera con obvio húmedo no más para que no se levante y está brillante brilla brilla pero sí o sea yo se la tengo limpia no me echen no me echen oye yo quería comentar otra cosa más sobre el tema de lo difícil que está comprar propiedades que tú también lo mencionaste hace un ratito y el tema de tener un buen pie eso es súper importante hoy en día porque cada vez los bancos están como más exigentes en lo que te piden como tener una renta mayor para poder darte cierto monto te piden además tener como un pie más grande yo por ejemplo yo mi casa la compré con cero así cero por ciento de verdad don alto imagínate en ese tiempo era gratis eran otros eran otros así como si usted califica la renta listo pero hoy en día no hoy en día por ejemplo bueno si yo también compro en mi casa cero por ciento de pie no 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 con cinco por ciento de pie ah ya pero era poquito pero era nada claro y bueno y la cosa es que ahora cuando compramos la parcela que también es un tema que altas personas me han preguntado de cómo había sido el tema de cómo tomar porque el crédito es distinto y todo cuando tú compras una parcela un terreno cuando tú compras un terreno distinto que comprar una propiedad porque al final cuando uno usa una casa el banco tiene como otras maneras como después de poder liquidarlo en caso de que por ejemplo tú no puedas cumplir con tu deuda lo puede liquidar y al final tiene como para eso sirve la tasación exacto tiene otro valor cierto pero si un terreno al final es tierra al final es metros cuadrados son metros cuadrados vacíos cierto entonces para el banco implica mucho más riesgo porque lo que va a recuperar puede ser que al final no cueste lo que tú estás pagando además que por ejemplo generalmente pasa con las propiedades con los terrenos de que la tasación fiscal es muy menor porque así pero si normalmente la tasación fiscal y la tasación de mercado es mucha diferencia en las casas o propiedades en un terreno así como que de verdad que nada es nada entonces por lo mismo el banco claro no puede decir bueno entonces no sé pues si le presté este terreno costaba 100 millones pero la tasación son 200 lucas ¿cachai? o sea para el banco no tiene ningún sentido ninguna ganancia no tiene nada claro entonces por eso que también son más exigentes y lo otro es que cuando tú quieres comprar para terreno te piden tener mucho más de pie claro de hecho nosotros cuando compramos esta propiedad esta parcela tuvimos que dar 40% oh que alto lo bueno es que igual compraron entre varios entonces hace menos menos terrible claro pero pero es harta plata o sea cualquiera los departamentos casas ya construidas te dan te piden el 20% de pie es muy raro encontrar alguien que te pida el 15% pero lo que pasa es que claro depende del banco pero en general están las condiciones más difíciles y también lo que está pasando harto depende de la negociación que haya hecho la constructora con el banco porque hay constructoras que tienen negocios con banco obviamente porque lo financian entonces se supone que tienen tasas preferenciales ahí en ese sentido también creo que cuando uno compra una propiedad nueva la ventaja que tiene es que como están estos acuerdos y como si tú por ejemplo compras en verde o en blanco vas a tener un periodo de tiempo va a esperar y lo que hacen ellos es que te calculan el pie en cuotas entonces tú empiezas a pagar desde el primer momento desde que tú firmas la reserva empiezas a pagar mensualmente cuotas y eso te permite ir juntando el pie y de repente yo creo que a muchas personas le funciona si hay personas que le funcionan la compra en blanco si la compra en blanco es cuando en el terreno no hay nada y está solamente el proyecto y tú compras si tenía un plano eso por eso le llaman en blanco porque tenía un plano blanco un plano blanco y no han hecho absolutamente nada está el riesgo si cuando tú haces ese tipo de compras está el riesgo de que el proyecto no vaya y se paralice porque lo que tú te transformas te transformas en un inversionista claro o sea está bien estás pagando un parte de un departamento una casa pero te transformas en un inversionista por lo tanto si es que la inversión se cae porque no hay permiso que se yo obviamente hasta ahí no va a llegar tu inversión puedes quedarte si otras veces lo revenden y por lo tanto yo ahí no me metió más en ese tema cuando está en verde es cuando hay una excavación ya hay un hoyo ya hay un hoyo ya hay un hoyo ya están haciendo cuestiones están sacando tierra todavía no se ha levantado nada o sea le quedan por lo menos dos años y tú ahí puedes comprar es un poquitito más caro que comprar en blanco obvio porque ya es algo que sí va a ir pero te da tiempo para poder pagar el pie ahora el crédito porque el pie es una cosa y el crédito es otro entonces si tú estás pagando recién el pie está a una tasa pero después cuando ya terminen recién ahí el banco nuevamente te vuelve a evaluar para poder darte el crédito del espacio del departamento por lo tanto es súper importante que uno se tiene que mantener limpiecito no caer en discos no tener problemas económicos tratar de no quedar sin pega no quedar sin pega es que viejo hay estas cosas que tú tienes que ser capaz de mantener en dos años y para la gente para los milenios para la gente que es inestable como Rodrigo y para los centenial también si son iguales son de los mismos hay de todo hay de todo pero para la gente que es más inestable de repente eso es como no demasiado tiempo cada dos años tres años que se cambian de pega esto tampoco es importante y algo que yo tampoco bueno que después cuando caí en en DCOMS después cuando pude salir felizmente yo no quería pedir ningún crédito y el banco me dijo bueno si usted quiere comprarse una casa no lo puede pedir ahora pero por qué si no tengo no tengo problema no tengo nada no tengo deuda por eso mismo usted no tiene deuda claro entonces usted tiene que estar bancarizado eso significa que usted tiene que tener un par de créditos para que nosotros digamos ah esta persona realmente paga sí eso es súper importante es un muy buen consejo de hecho yo me acuerdo mucho que en mis tiempos cuando cuando era Lolo cuando estaba cuando era Lolo chico cuando era chico cuando estaba estudiando me acuerdo que te ofrecían sacar estas tarjetas estas tarjetas verdes está prohibido ahora ¿te ha prohibido? sí lo prohibieron pero te ofrecían sacar estas tarjetas y era como ah campo en la universidad en la universidad cuando tú no tenías ingresos claro iban así como te decían si quieres sacar tarjeta abuelo y yo me acuerdo que yo saqué una tarjeta en ese momento yo también y pensaba que en realidad bueno después tiempo después supe que ¿por qué también lo hacen eso? porque te ayudan a bancarizarte ayudan a que el sistema financiero sepa cómo te comportas si tú pagas o no pagas hay gente que sacó tarjeta así y la hizo pero mierda como que la hermana de una amiga una amiga que tú conoces le pasó eso pero reventó las tarjetas nunca reventó las tarjetas cachai y después así como si si compro compro después no pagaba o que la gente lo que hace la gente que es pésimo es pésima idea pagar el mínimo si paga el mínimo solamente está como amortizando la deuda pero no estás no estás como o sea no no estás amortizando la deuda estás como pagando los intereses pero no estás amortizando la deuda entonces tu deuda sigue intacta es como que la pateas y sigue subiendo y sigue subiendo exactamente porque te están te la siguen calculando para más meses entonces es súper bueno bueno el tema de la bancarización es súper bueno estar bancarizado pero siempre consciente si una persona me dijo que bueno obviamente uno no puede gastar más del 20 o 25% de tu sueldo o de lo que tú realmente ganas eso es como el límite que tú puedes pagar de como de créditos y de esa forma también te evalúan los bancos o sea si tú puedes pagar si el 25% de tu de tu sueldo incluye o sea tiene no sé pues si son un millón 25 son 250 tú tienes hasta 250 lucas para poder gastar en un dividendo son 25% y eso te lo calculas obviamente decir que tú boleteas es menos porque te hacen que te castigan 20% y qué sé yo entonces claro dos personas pueden hacer 25 te quedan 500 lucas por eso uno oye amigo oye polola oye pareja se asocian porque tienen más plata para poder pagar un dividendo y el banco dice ah ok listo ellos tienen 25 cada uno entre todos da el el dividendo claro y así más o menos se calcula obviamente nosotros desde si es que aquí hay una persona que trabaja en banco y tiene otra información sí oye yo hace poquito vi un video donde te explicaban que existe como esta idea general que uno dice así como ah ya quiero invertir con mi pareja para que los dos tengamos algo futuro ya y eso explicaban de que es un que no es correcto porque lo ideal sería que en realidad uno puede invertir solo porque así cada uno tiene la opción de invertir ya porque qué pasa imagínate que Rodrigo con su pareja se le dicen vamos a invertir algo para tener algo para el futuro ya sacando el factor de que uno se puede separar que se puede pelear aparte de eso supongamos que siguen ellos felices para siempre por toda la vida pero el tema va a ser como que a lo mejor Rodrigo dice mira yo tengo para comprar esto pero en realidad no me dan esto no me dan solo pero esta propiedad es mía yo tengo el pie tengo todo pero mira tú firma conmigo y así después esta propiedad va a ser es como para los dos para el futuro el problema va a ser que después en el sistema financiero su pareja va a figurar como que también tiene esta deuda entonces después esta persona no va a poder tomar un crédito por su cuenta con una nueva deuda exacto entonces de repente lo mejor es invertir por separado invertir a lo mejor en algo más chico o sea es las decisiones de cada uno pero a lo mejor es que es un buen consejo porque yo también pensaba así cuando era más chico como que lo entendí hace poco fue porque es que al final en realidad en vez de tener como no sé un departamento entre los dos pueden tener dos departamentos uno cada uno o una casa lo que sea como tener estas propiedades y porque si no al final tú vas a quedar como bloqueado en el sistema por el periodo que dure el crédito y a lo mejor tú ni siquiera después imagínate tú te separas y no sé qué entonces bueno no importa toda la propiedad la sigo pagando yo es mía yo la sigo arrendando incluso tú tú a lo mejor la sigas arrendando pero tu pareja que estuvo ahí pagando la mitad y todo que quedó como codeutor quedó como codeutor exacto y va a quedar con esa carga en el sistema financiero así por lo que dure el crédito entonces por eso que es mejor poder invertir por separado si uno lo está viendo como inversión sí es súper importante lo que tú estabas diciendo de hecho cuando me pasó eso con mi mamá al final por eso yo también le volví al banco porque el banco me saltó la deuda y es la única deuda que yo tenía con ella entonces claro cuando yo caí en Dicom ella también cayó en Dicom claro y ella trabajaba para seguros y toda la cosa entonces fue como macame de esto no puedo estar acá y estuve como un par de meses ahí por la casa ya porque lo otro fue banco y demás me pasó como la hermana de tu amiga igual ya paguemos paguemos bueno ya y Rodrigo se desvaneó un poquito también me desvaneé un poco me desvaneé harto y claro pero yo al final le devolví el banco que es una opción que uno también puede hacer no es la recomendable pero fue como no puedo venderla tengo que hacer algo para que mi mamá saliera y efectivamente ella pudo salir o sea se salió de Dicom tuvo después todo bien pero yo seguí pero al final no la perjudiqué a ella claro y al tener un crédito en conjunto si la otra persona se va y tú caíste en algún problema y empezaste a caer en Dicom la otra persona también va a caer en Dicom o sea porque si tú dejas de pagar la propiedad en la deuda va a estar la deuda entonces si tú no querías hablar más con su sovicha o su sovicho vas a tener que volver a hacerlo igual yo creo que hoy en día donde ya el matrimonio no es así como hasta que la muerte no se pare sino como es como hasta que queramos estar juntos puede estar junto eternamente pero puede ser que no entonces al final de repente de repente yo creo que hoy en día yo creo que más que el matrimonio hoy en día un compromiso más grande es tomar un crédito en conjunto o hacer inversión en conjunto de hecho por ejemplo hacer una sociedad si nosotros por ejemplo con Rodrigo nos separáramos este matrimonio tiene más en juego que mi matrimonio con mi señora porque tener que separar ahí las cuentas las cosas es súper difícil así que también hay que pensar bien porque sabes que bueno eso da para otro podcast pero también la gente a veces como que se asocia con gente así random como para como decir no pero no importa así asociémonos y el cachen que te estoy metiendo si no sabes con quién te estás asociando es un matrimonio es un matrimonio literalmente un matrimonio es un matrimonio de plata pero es un matrimonio igual pero claro es una relación contractual que te une con otra persona o varias personas porque tú puedes ser una sociedad de varias personas que tiene varios reveses no es tan así como tal bueno para poder cerrar el tema de los créditos quería terminar también el tema de que uno sea bancarizable que siento que quedo como medio en el aire es importante ser bancarizable pero hay que ser consciente de cómo te vas a bancarizar eso significa que uno tiene que ser tiene que ser ¿cómo se llama esto? como estratégico claro ¿estás en mi cabeza? claro hay que ser estratégico en poder planificarlo por ejemplo mira también aquí hay algunos consejos hoy día esto como parece que más de decoración era como de como de crédito como de mentalidad de tiburón y todas esas cosas no pero por ejemplo un buen dato es como tratar de poder consolidar las deudas en una sola tarjeta y no tener como mil deudas en distintas tarjetas porque al final tú estás pagando múltiples intereses y seguro y cosas por varios lados lo otro es que las tarjetas en general las tarjetas de crédito que dan los bancos tienen mejores tasas que las que dan las casas comerciales así que también un buen punto confusirar y fíjense también siempre en el CAE que es como el CAE algo muy estratégico que hicieron acá que te permite poder comparar un crédito con otro y así como que uno tiene una idea más clara de efectivamente cuál es más conveniente a ver si no antes era como medio confuso antes era medio confuso ahora con el CAE tú puedes revisar cuánto es lo que realmente vas a pagar al final del crédito y bueno si es que van a pedir algún tipo de crédito para ser bancarizables estos dos años o qué sé yo esperando que quieran comprar o juntar la plata es bueno tener crédito es bueno tener crédito chiquitito por ejemplo ya compro algo que yo sé que voy a terminar pagando que no sé voy a pagar algo en una cuota que finalmente igual es plata por plata te sirve eso también te sirve como ser bancarizable porque igual es tu historial porque es tu historial de claro si por ejemplo tengo una tarjeta de crédito para poder ser bancarizable yo uso harto esa tarjeta pero esa tarjeta la tengo con muy poca plata entonces es menos de lo que yo gano por lo tanto yo puedo gastarla completa o la pago completa entonces dice ah mira él está pidiendo sin cuota y la está pagando ah mira es bueno es bueno eso porque siempre te piden así como siempre te dicen ah mira porque los bancos son así o sea te ponen así como ay toma este crédito toma este crédito toma este crédito toma este crédito o te dicen no aumenta su cupo en las tarjetas de crédito eso también es un crédito sí o sea toda la plata que tú tengas como tarjeta de crédito también es crédito tengas como disponible como para poder comprar es crédito no lo está ocupando pero es un crédito igual que te consume por ejemplo si quieres comprarte una casa claro entonces eso también hay que tener ojo y yo siempre lo tengo en el mínimo me dicen no pero ponle más no mínimo no imagínate al lucas mínimo sí yo al revés yo hice otra cosa yo empecé a solicitar como que me dieron la mayor capacidad de crédito para poder no lo ocupaba pero lo que pasa es que finalmente cuando tú haces tu declaración de patrimonio te preguntan cuánto es tu capacidad de crédito entonces tú por ejemplo tú decís como cuánto tú tenés crédito no sé en dólares en distintas tarjetas y todo eso finalmente suma a lo que tú como pasas ahora una cosa es como es como cuánto es lo que tú tienes disponible yo tengo miedo yo tengo miedo de tener tantos créditos tengo la otra experiencia claro que tú ya te pasaste tres pueblos pero claro ahora es como ahora es como para decir no es que sabes cuál esto es como cuando decir mira yo tengo yo puedo tener todo esto todo esto podría gastarme todo esto pero no lo hago no porque porque es una persona adulta ser responsable eso es lo que quieren los bancos los bancos quieren que tú digas sí sí tengo créditos pero son distintos cosas que yo puedo pagar pero claro yo tengo por ejemplo las tarjetas tengo eso porque yo me pasa pero tengo un crédito que tomé que dije muy básico muy poco en la época que uno podía tomar créditos baratos dije ya voy a tomar este crédito a 12 meses dije ya se pagó pero dije ya a 12 meses no me sube tanto y voy a ser bancarizable entonces ahí fue como esto podría funcionar bien bien ahí bueno ya como cerrando un poco el tema de que está difícil comprar propiedades yo quería contar una cosa que a pesar de que nosotros le hemos dicho así como así está difícil es caro no sé qué yo insisto en el punto de que al final el momento soy que al final como que si quieres comprar algo y puedes porque si no puedes ya bueno habrá que esperar que puedas pero si puedes hacerlo hay que hacerlo ahora porque tu propiedad va a valer menos ahora de lo que va a valer en el futuro y si tienes la oportunidad ahora de comprarlo vas a tener como un bien que te va a durar para 20, 30, 40 mil años los años que la propiedad se mantenga en pie antes de que un terremoto la bote igual yo estaba pensando el tema de decoración igual tiene relación con eso hay personas que piden crédito entonces hay que saber con qué tipo de crédito puedes pedir para poder tener tu casa más bonita claro y al final como que muchas personas esperan esperan como si no es que cuando yo tenga mi casa la voy a decorar como yo quiera entonces como bueno puedes quedarte con la excusa o puedes hacerlo realidad y puedes tener tu casa ya entonces yo creo que al final como que si para uno tiene el sueño de la casa propia y quiere tener como una y quiere hacerlo realidad hay que hacerlo no más puedo o está tan apurado como yo que tengo ya que tengo muchos meses que a ti que te quedan 18 meses es como 18 cuotas te quedan 18 meses para comprarte una propiedad te voy a contar todos los meses después Rodrigo te quedan 17 meses así que eso la vida es hoy aprovechen ahora si pueden comprar compren si pueden ahorrar ahorren y si no pueden y si no pueden comprar todavía ahorren eso es un muy buen punto junten para tener un buen pie porque eso va a ayudar a que después puedan tener un mejor crédito porque por supuesto que si compran con buenas condiciones y con un pie más grande tu cuota mensual va a ser mucho más y la casa es arrendada así se pueden decorar por supuesto y creo que en la primera temporada hicimos un capítulo sobre cómo decorar una casa arrendada porque también no hay que tenerlo como una limitación no y bueno sería todo nos estamos viendo chao chao